portal sonoro no se hace responsable de las visiones pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes durante o después de la experiencia para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de experimentos retorcidos escucha bajo tu propio riesgo es común pensar que somos dueños de nuestras decisiones que tenemos libre albedrío para hacer y deshacer sin embargo la realidad es otra estamos llenos de condicionamientos psicológicos en lo social lo familiar y hasta en lo físico y es normal son tácticas que nos ayudan a sobrevivir en el mundo para probar nuestro condicionamiento un experimento tuvo lugar en la década de los 20s del siglo pasado fue uno para comprobar si el miedo se hereda o se crea abramos la ventana en tu mente a los condicionamientos retorcidos 1920 mira albert esto es fuego no te da miedo quema conoce al doctor john brodus watson en este momento interactúa con un bebé de ocho meses llamado albert que encontraron en el orfanato para niños inválidos harriet lane home al doctor lo acompaña a su asistente rosalie reiner rosalie pásame ahora la jaula muy bien entonces albert qué tal esta rata horrible te asusta watson ha ido mostrando distintos animales y objetos al más pequeño albert pero ninguno parece asustarlo en lo más mínimo hasta que de pronto excelente el ruido de la barra nos proporciona la reacción buscada rosalie como te he dicho los niños a esta edad tienen miedo a dos cosas a los ruidos fuertes y a caerse entonces ahora mientras le enseño nuevamente la rata te pido que golpes con esta barra el metal aquí vamos mira albert la rata está de regreso quieres tocarla albert mientras albert se acerca temeroso a tocar la rata a partir de ese día watson y rosalie reiner repitieron el experimento al menos en siete ocasiones más le mostraban la rata albert y enseguida golpeaban con la barra el metal albert lloraba cada vez que esto sucedía y en la octava ocasión algo cambió mira quién está de regreso es la rata albert comenzó a llorar sin que fuera necesario el ruido metálico lloró tan solo con ver la rata según narra el propio watson fue tanto el miedo de albert al ver la rata que se puso a cuatro patas y comenzó a arrastrarse tan rápido que fue atrapado con dificultad antes de llegar al borde de la mesa watson había condicionado a albert a tener miedo a las ratas comprobando así que el miedo puede ser creado ahora escucha solo escucha el sonido de las manecillas escucha cómo se desvanecen una a una es así porque ahora quizá hemos logrado que entres en un trance podcástico en el que dejarás de ser tú y hasta que escuches nuevamente las manecillas mi voz te permitirá entrar por unos minutos en la cabeza de mario un botánico de 31 años viviendo en el año 2010 que está a punto de descubrir en carne propia los efectos retorcidos del condicionamiento psicológico sonoro presenta experimentos retorcidos y esta voz es la de tu anfitrión alejandro joseph era 1979 mi primer año en el municipio era la época de sánchez robles te acuerdas tu madre te cuenta de aquella tarde en que conoció al doctor ibansky en respuesta a tu extraña pregunta apareció así nomás un tal pablo ibansky quizá era conocido de sánchez no lo sé tu madre te dice que sánchez e ibansky pronto comenzaron a hablar de un tal doctor watson y de un tratamiento que logró que un niño hiciera algo asombroso y entonces sánchez robles le dijo algo así como si tan solo en la política se pudiera condicionar hacia la gente y se rieron mucho pero luego sánchez robles se puso serio y dijo en serio por ejemplo a los del pueblo les encanta hacer sopita de rana pero los ambientalistas me andan jodiendo con la pinche rana de qué rana hablas mamá de una que estaba a punto de desaparecer hijo y bueno siguieron sánchez e ibansky hablando y que qué padre sería y así y para pronto para pronto el presidente municipal comenzó su propio experimento con ayuda de ibansky ofrecía de manera gratuita como parte de los servicios del municipio terapias de aprendizaje temprano para los niños y niñas de pocos meses y pues ya sabes gratis hasta las patadas y cuando me empezaste a llevar con él uy pues luego luego hijo pero la verdad no hacía mucho el doctor se la pasaba enseñándote distintos animales y cosas para ver tu reacción y luego cuando te enseñaba la rana esa hacía sonar una barra metálica y te espantabas y te ponías a berrear y para que pararas uff luego de un rato éramos muchos los papás del pueblo con bebés que berreaban cuando aparecía una rana de esas y como había muchas tu madre toma y continúa pues nos quejamos con sánchez robles y nos dijo que buscaría una solución le convenía porque venían elecciones pues nos mandó de nuevo con el ibansky ese tu madre te cuenta que pablo ibansky en la nueva terapia sacaba una como cajita de música que recuerda que le llamaba su caja de bloom te ponía unos audífonos chiquitos chiquitos conectados a la caja de música y ya ya luego no nos dejó estar ahí que porque te distraía y quién sabe qué tanto te decía pero yo digo que no funcionó de nada porque le seguiste teniendo miedo a las ranas y de todos modos se extinguieron y es una pena la verdad sabían resabrosas en caldo oye te tengo una promoción ahora habrá un sonido que siempre te acompañará gane miles de minutos gratis de celular en la compra de cualquier aparato de la línea y 90 y 91 si apagas tu radio porque es momento de ponerte a trabajar en tus pendientes pero no tienes ganas así que procrastinas te regodeas en tu gusto culposo y morboso que es ver las notas de asesinatos como esa fechada en diciembre pasado que dice pide posada y le dan muerte la nota relata el asesinato de un veterinario de 33 años a manos de un amigo suyo según testigos la víctima le había ofrecido al presunto asesino que se quedara en su casa para que no manejara en estado de ebriedad y al día siguiente encontraron muerto al veterinario golpeado en todo el cuerpo hay fotos innecesariamente gráficas en las que se muestra al hombre ensangrentado en su casa según la nota el fallecido aparentemente coleccionaba especies en peligro de extinción especialmente las ranas tú odias las ranas especialmente las fisgonas imprimes el artículo para tu colección hola bien tú sí de acuerdo es marta una amiga enfermera con la que te reencontraste luego de varios años sin verla y con la que quedaste de encontrarte por la tarde zoológico puerta 3 a las 4 va cuelgas el teléfono y te quedas examinando los detalles de la nota una vez impresa son las 4 20 estás parado en la puerta 3 del zoológico marta camina apresurada hacia ti mientras sondea su brazo con un celular en la mano te quería mandar un sms pero acabo de comprar este no te preocupes a que moderna celular nuevo y toda la cosa tiene un brinto un diferente para que no se me pierda y todas las funciones de teclado integradas es el y 90 marta ya en serio cuánto te paga la compañía para promocionar la ay si es igual de pesado que siempre vamos comienzan su tarde en el zoológico hay mucha gente demasiado ruido no recuerdas cuando fue la última vez que fuiste a ese lugar jirafas lémures osos panda chimpancés tigres de bengala una a una van viendo las especies animales del lugar hasta que marta intercepta tu paso oye quisiera ir para terminar al herpetario tengo una amiga bióloga que le ha donado algunos reptiles y anfibios al lugar y quisiera verlos al oír anfibios comienzas a tener sudoración y tu cuerpo se pone algo rígido estás bien es que a mí no me gustan los mario me estás diciendo que a tus 31 tienes miedo de las víboras y las iguanas vamos te prometo que es rápido no quieres quedar mal con marta así que te dejas jalar hasta la entrada del herpetario tan pronto pones un pie dentro sientes tu corazón bombeando fuerte te sientes raro miras en la primera vitrina una enorme víbora de cascabel y te asustas un poco en la segunda se asoma una iguana que te parece repugnante pero al llegar a la tercera vitrina ves la ficha que dice rana fisgona y al subir tu mirada y topar con la rana sientes un súbito mareo y luego sofocarte no puedes jalar aire tratas de llamar la atención de marta pero está distraída te tiras entonces al suelo y te tomas la garganta en desesperación marta se percata de lo que sucede y corre hacia ti gritando su grito suena al mismo tiempo que el molesto timbre de su celular tus ojos entonces se giran hacia atrás dejándolos en blanco un par de paramédicos del zoológico llegan pronto a ayudarte pero súbitamente sientes una fuerza descomunal algo que hierve tu sangre y sueltas un golpe que atina la quijada de uno de los paramédicos y la destroza al ver eso su compañero paramédico te administra velozmente un tranquilizante pensado para animales que te serena poco a poco regresas en ti al día siguiente es cuando llamas a tu mamá desde el hospital mamá que importa como sabía la sopa de ranas le confiesas que te parece que el doctor Ivansky te provocó algo más profundo con sus experimentos mira ayer me dio un ataque de pánico en el zoológico al ver una de esas ranas creí que me moría mamá no podía respirar y luego sentí furia y noqueó un paramédico de un golpe ay hijo pero ¿estás bien? ¿qué dicen los doctores? y yo tan lejos ah todo bien ma me dan de alta al rato pero insisto ¿sabrías cómo contactar a ese tal Ivansky? ay hijo está difícil cuando la gente comenzó a ver que lo de la cajita esta no funcionaba para quitar el pánico de los niños a las ranas el doctorcito tomó sus cosas y de la noche a la mañana desapareció del pueblo sin dejar rastro ni Sánchez Rojas supo más de él estabas en un callejón sin salida sin poder saber cómo habían hecho ese embrujo en tu cabeza ni cómo deshacerlo al salir del hospital te encuentras con Marta en un parque te dice que se quedó preocupada desde el incidente y que de haber sabido que te pondrías así y qué suerte además que los del zoológico no te hayan denunciado le rompiste la quijada al paramédico con tu puñetazo estabas fuera de ti y mi celular sonando y yo sin saber qué hacer no 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 qué mal día para una cita no sé de dónde salió eso quizá de no querer morir creo que debo de confesarte algo ok a ver no es la primera vez que me pasa lo de no poder respirar cada vez que veo un cierto tipo de rana me pasa igual pero eso sí es la primera vez que siento esa fuerza y esa furia no entiendo qué pasó era como si estuviera fuera de mí fue horrible parecías poseído le cuentas a Marta que llamaste a tu mamá desde el hospital para que te explicara de dónde podía venir tu odio a las ranas le dices lo que te contó tu mamá del experimento del doctor Ivansky y del fracaso para localizarlo le dices finalmente que tienes que encontrar pronto una forma para controlar esa fobia antes de que suceda otro episodio similar y le tenemos buenas noticias la Secretaría del Medio Ambiente informa que cientos de especímenes de una especie que se creía prácticamente extinta aparecieron de nuevo en un pequeño pueblo de la república se trata para apaciguar tu intranquilidad luego de saber que sería imposible contactar a Ivansky decides buscar más información navegando en la red pero nuevamente tu gusto culposo toma el control te llama la atención el titular de una nota que dice lo mata el tráfico habla de una persona que se dedicaba al comercio ilegal de especies que fue asesinada brutalmente el día anterior el presunto perpetrador un cliente regular del lugar según testigos por último la nota sugiere un vínculo entre el asesinato de diciembre y este nuevamente hay fotos explícitas que miras con detenimiento hasta que tu corazón comienza a palpitar de manera acelerada recuerdas en las líneas de la primera nota la mención de una rana y ahora al fondo de una de las fotos hay una jaula en la que se puede leer como si se tratara de una promoción de supermercado rana fisgona 7 mil pesos imprimes la nota para tu colección ¿había alguna relación entre las ranas fisgonas y los asesinatos? ¿cuál era su relación con tu ataque de pánico y furia en el herpetario? y ¿qué tenía que ver Ivansky? ¿sería posible que el miedo a las ranas estuviera conectado a algo más? ¿cómo sigues Mario? hablas con Marta ya estoy mejor pero de eso mismo quería hablarte he estado dándole vueltas a lo que me pasó y leyendo formas de corregir mi fobia leí que una forma es la terapia de shock consiste en enfrentar el miedo de una forma directa pero controlada le preguntas si consideraría pedirle a su amiga la que ha donado especímenes al herpetario una de esas asquerosas ranas fisgonas ay Mario ¿para qué quieres hacer eso? es obvio que les tienes fobia no te quiero ver otra vez como en el zoológico fue horrible ya te dije es un riesgo controlado insistes no se lo pedirías si no estuvieras casi seguro de resolver el problema así un par de días después Marta te avisa que ha conseguido la rana se quedan de ver en tu casa esa tarde te agita el sonido del timbre abres la puerta y dejas pasar a Marta trae en las manos una bolsa en cuyo interior hay una caja aquí está la rana me siento muy incómoda con esto lo entiendo estaré bien no te preocupes llevas a Marta a la sala y le muestras una silla de metal necesito que me amarres ahí ¿qué? ¿hablas en serio? no Mario no yo ya me voy le cortas el paso y le explicas que lo harás con ella o sin ella aprovechas para explicarle lo de las notas y tu sospecha de que existe una conexión entre las ranas y los asesinatos le confiesas que tu temor aunque probablemente equivoco es que el condicionamiento a las ranas esté causando de alguna manera una reacción violenta en sujetos que quizás expusieron al tratamiento le explicas que amarrado no podrás tener forma de soltar puñetazos y que si el asunto se ponía feo habías conseguido un tranquilizante que ella como enfermera te podría administrar a regañadientes Marta accede y te comienza a amarrar a la silla de metal no lo hace de manera sutil imprime fuerza no te opones a ello listo ahora necesito que abras la caja y te alejes un poco me comenzaré a sofocar y tal vez pierda el conocimiento pero deberé regresar en mi al poco tiempo Marta toma distancia listo Mario esto es absurdo no tienes por qué hacerlo hay otras formas de ayudarte listo Marta le quita la bolsa a la caja y puedes ver la rana te comienzas a sofocar a perder el aire tratas de ayudarte con las manos pero están amarradas giras tu cuello desesperado te tiras al piso con todo y silla para intentar jalar un respiro Marta contempla todo desde unos metros y se nota aterrada tus labios se ponen morados y tu cuerpo se retuerce Marta no resiste más y se lanza a ponerte el calmante y oculta la rana en la bolsa nuevamente poco a poco regresa tu respiración a la normalidad Marta espera con cautela que vuelvas en ti por completo ¿qué pasó? ¿hubo episodio violento? no, déjate desamarrar Marta tan solo te ha desamarrado un brazo cuando tus ojos se ponen en blanco y con tu brazo libre comienzas a tirar puñetazos al aire que Marta apenas alcanza a evadir tu cara está enrojecida y se te saltan las venas de todo el cuerpo cruñes como poseído rompes con fuerza los amarres que aún te sujetan a la silla Marta grita aterrada, toma sus cosas y sale de tu departamento corriendo al salir Marta te desplomas exhausto al suelo y un zumbido agudo retiembla dentro de tu cabeza haciéndote sentir que vas a explotar en minutos regresas a la normalidad y el zumbido desaparece y ahí, en el suelo, repasas lo sucedido te amarró, viste la rana, te sofocaste, caíste, te recuperaste y caes en cuenta de algo te incorporas rápido y caminas hacia las impresiones de las notas de los asesinatos miras con detenimiento el cuerpo de las víctimas en ambos casos sujetan en su mano un celular I-90 quizá tratando de hacer un llamado de auxilio o, más bien, como sucedió con Marta recibiendo una última llamada antes del ataque te das cuenta de que no son las ranas es el sonido del celular ese tono de llamada que te es familiar es así porque sigue el mismo patrón de notas el mismo ritmo y el mismo sonido que por alguna razón recuerdas haber escuchado en la caja de Bloom a la que te expuso Ivansky si Ivansky los había condicionado para tener miedo a las ranas ¿por qué no lo habría hecho para provocar furia? consideras que es cuestión de días para que el celular y su ringtone estén en todos los lugares de la ciudad piensas que debes huir y aislarte antes de que sea tarde y vuelvas a tener esos reflejos condicionados que toman el control de tu mente envías un correo a Marta disculpándote por lo sucedido y explicando tu teoría le dices que te irás fuera de la ciudad a tu pueblo que estarás aislado ahí por un tiempo en lo que averiguas qué puedes hacer subes a tu auto y te alejas de ese pronto omnipresente sonido del celular en el camino comienzas a pensar que tu teoría es algo absurda ¿qué clase de mala suerte sería que un conjunto de notas sacada de una caja de música se convirtiera años después en el ringtone de un celular y que un psicólogo desquiciado hubiera programado a los niños de un pueblo a sentir furia al escucharlo? era muy absurdo pero... ¿y si no? si por una increíble mala suerte un conjunto azaroso de notas estuviera a punto de convertir en asesinos a quienes fueron condicionados a su sonido es un largo camino de tierra el que lleva hasta el pueblo has regresado pocas veces desde que saliste a los 15 años para ir a estudiar a la ciudad los árboles secos en el camino lo hacen algo tétrico no hay alumbrado ni ruidos bajas del auto y llegas a la calle principal parece un pueblo fantasma piensas que es la hora llegas pronto a casa de tu madre ¿mamá? nadie contesta sigues avanzando y al entrar a la recámara de tu madre te das cuenta de la razón del silencio entras en pánico sales corriendo a la calle vuelves el estómago de pronto ves enfrente de la casa al tendero también ensangrentado comienzas a caminar sin entender lo que pasa ves más cuerpos inertes más sangre estás confundido de pronto a unos metros de ti pegadas a un hilo de sangre que escurre por la calle aparecen cientos de ranas fiesgonas croando sientes que te sofocas te falta el aire caes al suelo y mientras comienzas a perder la visión por falta de oxígeno alcanzas a ver en una pared la promoción de la telefónica promoción amistad active su celular I-90 y páguelo en abonos chiquitos ahora habrá un sonido que siempre te acompañará es hora de que vuelvas a ser tú de que regreses lentamente escuchas las manecillas nuevamente una a una mientras te haces consciente de que escuchas un podcast y de que a lo único que te condiciona el ringtone de tu celular es a contestarlo los hechos y personajes de este episodio están inspirados en el experimento conducido por el doctor John produce Watson conocido como el del pequeño Albert se trata de uno de los experimentos más criticados por su falta de ética al condicionar de esa manera a un bebé de tan solo ocho meses sin que pudiera brindar algún tipo de beneficio fue tan controversial que la fase 2 en la cual se intentaría quitar el condicionamiento al bebé no fue permitida por la universidad que ya encontraba demasiado escandaloso el primer ejercicio como para volver a intentarlo el condicionamiento psicológico existe y se usa algunas veces en terapias pero siempre con el consentimiento del paciente si les interesa el caso del pequeño Albert pueden encontrar varias ligas relacionadas en las notas de este episodio guión y voz son Fidrión Alejandro Joseph te espero en nuestro próximo episodio en el que ahora sí exploraremos el retorcido experimento que logró que un perro tuviera dos cabezas que ponen un rato no ha elephants yếu un perro y eu creo que un averola